Recibir a Gabriela Sartarián, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias por mi invitación. Por favor, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, estas dos obras... Vamos con este primero. Bueno, me representan un montón porque yo nací y viví en La Falda, así que he impregnado a la naturaleza. Toda mi obra, utilizo la naturaleza como símbolo y para interpretarla. Esta obra está realizada con óleo y también con temple. ¿Qué es temple? El temple es una pintura orgánica, está realizada con la yema del huevo, más pigmentos naturales. Ah, ¿y se puede mezclar el óleo con el temple sin ningún problema? Sí, no hay problema. Lo bueno del temple es que aglutina lo aceitoso y lo acuoso a la vez. Claro, correcto. Ahí tenemos. Es la pintura más antigua. La pintura rupestre está hecha con temple. Vamos a ver, por favor, el otro. Quédate ahí nomás, así lo vemos desde acá. Este es un conjunto de cuatro piezas presentadas como unidad. Ahí está, ahí lo estamos viendo, ¿eh? Sí. Con distintos... Sí, el personaje fue el disparador de la obra y lo demás son como fragmentos de espacio y de tiempo. A mí me parece una ventana al mundo, ¿no? Con todo aquello. Sí, puede ser. ¿Ve que interpreto bien? No me creen mis compañeros, pero tengo una veta artística importante. Me encanta la pintura. No sé, bien entendido, pero obviamente algo uno logra... Aparte creo que la interpretación es personal también, ¿no? Claro que sí. Tiene que ver con la apreciación de... Y además el espectador termina la obra muchas veces. Correcto. Con gusto de decir, termina la obra el espectador. Gabriel, van a estar acá toda la semana, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.